Ahora yo voy a decirte todo lo que llevo adentro Si de paso te hago daño, juro que no me arrepiento Has logrado convertirme en el peor de los objetos Fui un títer en tus manos, el juguete de un experto ¿Pero qué me estás diciendo? ¿O es que ya te has olvidado? Que todo lo que aprendiste, lo aprendiste a mi lado Yo fui quien te puso alas y ahora crees tocar el cielo ¿Cómo puedes atreverte a decirme todo esto? Porque ahora estoy con él y me di cuenta que al ver no es tener miedo Porque ahora estoy con él, comprendí que antes vivía en el infierno Con él respiro libertad, con él que me sabe escuchar Con él me siento una mujer ¿Y cómo piensas que me puedes olvidar? Porque ahora estoy con él y a partir de hoy de ti ya ni me acuerdo Porque ahora estoy con él y tú a su lado Sé que vas a arrepentirte cuando el tiempo haya pasado Y tú puedas darte cuenta que ganaste otro fracaso Yo fui quien te puso alas y ahora crees tocar el cielo ¿Cómo puedes atreverte a decirme todo esto? Porque ahora estoy con él y me di cuenta que al ver no es tener miedo Porque ahora estoy con él, comprendí que antes vivía en el infierno Porque ahora estoy con él y a partir de hoy de ti ya ni me acuerdo Porque ahora estoy con él y tú a su lado Eres hombre muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!